¿Qué es la guerra que está sucediendo? ¿Qué es la guerra que está sucediendo? Es parte de esta guerra involuntariamente. Azerbaiyán y Turquía atacan con todo lo que tienen, absolutamente con todo, sin respetar ningún tipo de acuerdos. Porque sabemos que dentro de la regla de la guerra también existen, por supuesto, limitaciones, cuestiones que no se pueden hacer. Ayer vimos cómo atacaron un hospital y hoy vimos nuevamente cómo atacan a la población civil. Estamos, por lo menos hoy, un poco lejos de las bombas y del sonido de esos estruendos. Pero ayer este poblado fue víctima del asedio Acerí. Aquí vemos un vehículo cubierto, pero debajo son los destrozos que dejaron. Un ataque a la población civil es esto. Allí se ve sangre, los agujeros que quedaron en el vehículo, los destrozos. ¡Gracias! 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 Allí vemos cómo el esmercha se destroza, ¿no? Llega a cualquier lugar, salta a cualquier tipo de pared y todo. Allí fue la explosión. Y estos esmerchs lo que tienen la característica es que son bombas de racimo. Bueno, la característica, decía, de los esmerchs es que son bombas de racimo. Tienen su vuelo y cuando van cayendo se desprenden detrás las bombas de racimo. Esto está absolutamente prohibido. ¿Y qué hacen? Esas bombas de racimo van cayendo como una estela y van dejando todo tipo de destrozos. Y por supuesto que cuando caen al piso, si hay algún hombre o una persona, no puede dejar de quedar atrapado. Porque las estelas golpean para cualquier dado. Le pueden pegar a las personas en cualquier lugar. Y aquí podemos estar a casi 100 metros de la explosión del merch. Y podemos ver allí, a ver, sí, los juguetes de los nenes. Esto es lo que pasa cuando atacas a la población civil. Tirás una bomba, explota y puede llegar a cualquier persona. A Cervellán no le importa atacar a la población civil. Ellos todos los días tienen su bombardeo. Este panaguer, estos dos últimos días, el fuego no fue intenso dentro de la ciudad, pero lejos, sí, a las afueras. Se escucha algo antes de la mañana, se escuchan esos bombazos. Uno no sabe cuáles son todas las consecuencias. En este pueblo murieron dos personas por este hecho. Y aquí vemos este vehículo. Podemos calcular que está a unos 20 metros de donde explotó el misil. A esto me refería con las bombas de racimo. Disparan pedazos de metal y destrucción para cualquier lado. Imagínense la fuerza que tiene desde allí. Arriba, donde se encuentran los dos periodistas, ahí explotó. Con la fuerza que tiene que venir para pegarle y agujerear la chapa de este vehículo. Imagínense si eso pasa con la piel humana. Si esto te pega en la cara o directamente, entra en el corazón. No tenés segundas chances. Bueno, no sé si se puede entender esta imagen. Aquí es donde impactó el misil de lleno. Aquí es un agujero de una profundidad aproximada, aproximada de dos metros. Y aquí se disparan todas las estelas para cualquier lado. Esto es lo que genera los misiles de Azerbaiyán y Turquía aquí en este pequeño pueblo. Para entender un poquito la profundidad que causó este cohete, tendríamos que mirar allí. A quienes están allí arriba, los periodistas. ¿Cuánta cantidad de gente podría entrar en ese agujero que causó el misil enviado por Azerbaiyán a este pueblo pacífico de civiles? Es un pueblo rural. Uno con lo que camina y ve gente sencilla. No tiene nada que ver con la guerra. Esto es lo que está sucediendo aquí. Desde el pueblo de Garmichuga, aquí en Artsakh, informó Leo Mumjian para Semanario Sardarabad.